Oye, estamos de un nuevo video de Fortnite, en el cual os traigo algo bastante curioso que se ha filtrado dentro de los archivos ocultos Como muchos ya sabéis, siempre que salga una nueva actualización en el juego, pues acaban saliendo todas las skins que saldrán en la siguiente semana y media O incluso en las siguientes dos semanas Hay una de ellas que se ha filtrado pero que no va a salir en la tienda de momento, no sabemos si de aquí a dos semanas, tres, no sabemos cuando será Pero posiblemente salga en la tienda o salga como una skin de regalo o algo, no creo que sea una skin de regalo Pero ya os digo, me parece bastante extraño en la skin que estoy viendo ahora mismo de fondo, que estaría relacionada con la skin de hamburguesa Pues estaría relacionada con ella, de hecho esta se llamaría Sargento de Parrillas, ese sería su nombre Y ya os digo, es una skin que ha salido a la misma vez que las otras, pero como que no está para poder comprar Es decir, ya sabéis todas las que van a salir estas semanas para poder comprar en el video que os enseñé hace unos días Pero esta, ya os digo, es una skin secreta que está ahí dentro de los archivos Pero que no ha sido relacionado todavía con que vaya a salir en la tienda esta semana ni la siguiente Así que veremos a ver que acaba pasando con esta skin, está 100% dentro de los archivos ocultos Pero solamente nos quedaría ver si acaba saliendo para la siguiente semana o para la otra Pero ya os digo, me ha parecido muy curioso porque siempre se suelen filtrar solamente las skins que van a salir en la tienda Y en este caso, esta se ha filtrado, pero no sabemos que va a ser de esta skin, que va a pasar Si es simplemente una skin que la habían metido para probarla, a ver como quedaba en el juego y demás La verdad que, oye, llama bastante la atención, es normalita, no es nada muy muy extraña Pero, ya os digo, muy curioso porque anteriormente solamente se filtran las que salían en la tienda Esas semanas y en este caso hay una que se ha filtrado y no sabemos muy bien que va a ser de esta skin Así que chicos, os dejo ahora con una partidita muy chula, como siempre os digo, suscribiros al canal Tener la campanita activada para no perder ningún video y también apoyar el video con un buen like Tampoco tengo prisa por salir a buscar a la gente que está en esta zona porque Si pueden seguir looteando y encima luego los matamos y nos quedamos con todo eso Tiempo de lootear que me ahorro Y lo invertimos Mira, ahí está Vale, vamos a intentar pillarlo por aquí Madre mía, que kill más bonita, ha explotado en el aire, tío O sea, justo Madre mía Yo creo que nunca me han dejado las cosas tan dispersadas como este hombre y eso que estaba aquí parado, eh A mi lado Vale, esto me lo quedo Esto por aquí también Lo estoy recargando por recargar, pero Ostras, vaya tiro, se ha llevado Ya sabéis que este arma no me gusta para nada, pero A ver si va a ser un arma interesante para nosotros y no la suelo utilizar No, 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 no Odio que me toque un escudo de estos, eh Sé que me cura y demás, pero es que lo odio Porque entonces ya solo llevo tres armas y me gusta llevar A veces cuatro y sobre todo ahora en esta situación Pero bueno, vamos a confiar en la escopeta, vamos a confiar en nuestra... Ojo Y por cierto, este hombre no tenía un fusil mejor Bueno, tiene el AK que no me gusta Tiene esto Y poquito más Oye, que bien iba este hombre de material, yo creo, eh Porque creo que nos ha dado algo Yo creo que no tenía yo 900 de madera Así que GG está aquí, es muy importante también Sobre todo muy interesante Vale, eh... había visto más aquí Vale, saltamos Y seguimos En busca de enemigos Estamos dentro del punto ahora mismo Tenemos dos opciones Una de ellas es Buscar por aquí algún enemigo Desde arriba y matarlo Mira, ahí tenemos un cofre... Un, perdón Un paquete, lo vamos a coger Me falta, tío, un arma mejor Me falta Una SCAR Tío, una SCAR ahora mismo Lo podría petar bastante Vamos a ver si aquí pudiera ser Ya sé que es verdad que no No puedo tirar nada, chicos Vale, tengo fogata Es que dejarme un RPG legendario, tío Creo que ahí ya sí La verdad que estaría Pobre chaval Pero... No sé qué hacía O sea... Estaba aquí quieto Pero luego sí que estaba jugando Me ha extrañado muchísimo O sea, yo pensaba que estaba sin jugar Por eso he empezado ya a disparar Así un poquito a lo tonto Pero es mal que no se ha quitado nada de vida También os digo que... Madre mía, eh Hubiera sido lamentable por mi parte Que nos hubiera quitado la vida Haciendo el tonto Pero bueno, venga Vamos a por más, chicos Vamos a por más De momento llevamos tres bajas Doce personas más Y si ganamos Sería la cuarta victoria Vamos a ver Cuarta victoria seguida Otras veces el hecho de pensarlo Y decir Oye, ¿puedo ganar esto tal? Me pone muy nervioso Pero hoy al contrario Hoy ya es en plan Bueno, pues ya está No pasa nada Si nos mata y perdemos Oye, hemos ganado partidas Pero hubiera sido Que no hubiera ganado ninguna en el directo Aquí una vez me mataron Y se me lió Por venir a coger Este cofre de esta casa Espero que esta vez No me pase nada Parecido, eh Porque si no esta casa A partir de ahora No vendría yo más Vale, esto lo vamos a tapar aquí un poquito Ahí ponemos una trampa Me caigo ¡La madre que me parió! ¡Oh! Una baja tan fácil, tío Una baja tan fácil Que ya estaba quieto Solamente ir a punta a la cabeza Y baja Que encima es bueno Chavales, sabe jugar Bueno, pues nada Ya está Menos mal, eh Menos mal Me había cabreado ahí Pero es que De verdad que A veces Es por los nervios Pero Están disparando Vale, vamos a quitar esto De aquí un momentito Para que no haya tantas estructuras Me voy a quedar en la montaña Porque ahora mismo Es la mejor opción Ahora mismo Es la mejor opción Para la partida Esto me lo quedo Vamos a construir aquí Un poquito de De piedra Ya que estamos Tenemos la montaña Quedan ocho jugadores, chicos Tenemos la oportunidad de Buscar a alguien Con francotirador Uy, recárgame esto Ahí creo que no Hay nadie ahora mismo Pero bueno No pasa nada Disparamos aquí un poquito Por disparar A ver que pasa Eh, espalda nada Todo tranquilo de momento Vamos a ir Haciendo por aquí Esto ampliándolo un poquito Y así puedo seguir moviéndome Por esta zona Más que nada Como tengo un montón de material Pues tampoco pasa nada Vamos a ir Está sujeta al árbol En serio, tío Esto ya es de risa Esto ya es de risa Está sujeta al árbol ¿Cómo puede ser? Bueno, aquí me estoy haciendo Una estructura bastante Curiosa Está bien Pero lo malo de esta estructura Es que tengo que estar Muy, muy, muy atento Todo el rato Por si me entran Por otro lado Y no me entero Aquí puede haber Un juego de Fortnite De verdad Cada día me sorprende No me deje editar Y hay una persona aquí No me deje editar Vale Vamos chicos, vamos Vamos que cada vez quedan menos Vale, esto de momento me lo voy a quedar Esto, seguimos teniendo La zona, ahora mismo la montaña Es nuestra, somos los reyes De la montaña chicos, y de aquí No nos puede bajar nadie Vale, vamos a seguir haciendo aquí Estructuras, así un poquito paranormales Y ya está, paranormales A ver allí Sigue habiendo gente tío Vamos a meter ahí unos RPGs A ver Lo que no quiero es que me meta un francazo Por eso estoy las manos así un poquito Al azar Vale, a ver que pasa Si muriera ese que está allí, pues nos vendría bastante bien Este me deja Sí Aquí nos deja Nos deja unos poquitos, dame esto Se ha caído la estructura al menos Vale, ahora Pero no la he tirado yo, ¿verdad? Eh, chicos Montaña Aquí la gente va a subir Entonces Reparar esto bien de trampas Madre mía, de verdad Como muera gente encima con trampas Chicos Cuarta victoria seguida podría ser esta Dejar todos un buen like, por favor ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! Se han pinchado con mis trampas y de todo, chicos Aquí hay mucha gente Aquí hay mucha gente Maldito laberinto que me he montado yo aquí solo En un momento, macho Seguen quedando los dos, eh Uno tiene que estar súper tocado, a no ser que tenga curación ¿Cuánta vida tienes, hija mía? Ya está bien, ya está bien Déjate ya de tonterías, por favor Chicos, una persona Si matamos a esta persona nos ponemos con la cuarta victoria seguida en solitario Sería la cuarta seguida en solitario Aquí acabamos de hacer una jugada muy, muy buena Con esta pedazo de construcción que habíamos hecho Nos queda solamente una persona, chicos Solamente una persona Para conseguir la cuarta victoria Seguida jugando en solitario Esa persona tiene que estar Por aquí cerquita Tenemos ya la posición Vamos a ver Vamos a ver qué pasa, chicos Sería la cuarta seguida en solitario Por favor, dejad un buen like simplemente Por, chicos, haber llegado aún así a la final No sé si vamos a ganar o no Pero estamos en la final Y chicos, me encantaría, eh Le daba, ese tiro era GG, chicos GG GG Cuarta victoria en solitario No es por nada, pero es que este hombre Es que no me puede matar Es que si me mata Apago la consola Y despedimos aquí el directo, chicos Vamos GG, chicos Cuarta victoria seguida en solitario ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando hoy, chicos? Wow Cuarta victoria seguida Jugando en el modo solitario